La venaza lirical, a nadie se le embala Tengo una tola activa, lo quito por rebelala Diricalmente hago granada, hago rap por sentimiento Y la decoradora te hace daño Como cuando una mujer tiene la metuación La venaza es una creación, respeto pa' mi canción Que lo deje en tu tracción, mi canción Se van amorillando cabezas y en emoción Aquí no se desafina, somos como la heroína Sin fuerzas en este clan, ya hacemos el combo de Melina Ponte los patines y empieza a rodar Porque clase de jefap, este combo te va a dar Somos de problemas pa'l que no lo quieren dar Somos de problemas pa'l que no lo quieren dar Menor echa pa' ya, que aquí no se coge esa Esto es la dominicano, vinimos a controlar Menor echa pa' ya, que aquí no se coge esa Esto es la dominicano, vinimos a controlar Baja pa' los 1.70 pa' que sienta el calentón Pa' que sienta el resultado de la vida de un rapero Instrumento casero, buscamos el micro con la macota y el lapicero Que aquí no se relaja y el plomo pa'l traicionero Aquí no se coge esa rabia dominicana Te ponemos a cabecear, te dejo en necesidad De que necesite un hombre desahogándose encima de un beat de rap Pero dame la luz cuando es que va a desafinar Cuando es que me dejo bien y no pueda caminar Es muy claro que la gente se usa pa' pensar Pero que me deja vivo porque no hay con quien se enga Que lo que, es que no hay con quien se enga Te va a ser 1.70, 1.68, donde los bloques Menor echa pa' ya, que aquí no se coge esa Esto es la dominicano, vinimos a controlar Menor echa pa' ya, que aquí no se coge esa Esto es la dominicano, vinimos a controlar Te cuido así conmigo, choca a su hormiga Soy una pared como la muralla china Es la manito, yo lo tengo frustrado Tengo todo porque na' me falta Le quito el queso a las mujeres, por eso me llaman la lata Paloma en lata Yo estoy rugoso, igual como la caña El más sabroso que la lasaña Los bailareros es un rapero No compren el respeto, el respeto se consigue Los estudios récord, haciendo música Ni que ustedes piden En los barrios to' arrasando Pila de raperos, manito, estoy explotando Y pila de raperos, manito, estoy explotando ¡Hueo! ¡Hueo! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Tranquilo Esto es un rap El reponente dominicano, ve Es como los tigres Que se desahoga de encima del instrumental La vivencia que allí es el rap Totobull EZP, Calentón Fatales Music El body de este lado De base Deming One Baby Swag Overday Manito, ¿qué es lo que? No hay que dar mucha nube Porque uno controla en todos lados A nivel de rap De música, mujeres, de toda la vaina, ve ¡O te hagas!